7 Blonda que parece que es el que molesta el mimado de Felipe Palacio se dio la salida desnivelada inmediatamente Gran Primavera por velocidad y afuera Blonda se va desplazando, Blonda se va al comando con medio cuerpo en la segunda colocación se ubica Palo de Rosa en el tercer lugar adentro Madame Zeta, en la cuarta colocación a tiro de cañón está Vanessa Patricia a su lado, va corriendo el ejemplar a Princesa del Mar en las últimas colocaciones con ellos también está avanzando el ejemplar número 13, avanzando así en los últimos 900 metros de recorrido el número 7 Blonda, dominando el pelotón con un cuerpo claro en la segunda colocación va avanzando Palo de Rosa en el tercer lugar está avanzando el número 3 Princesa del Mar tuvo que chequear el jinete de Madame Zeta que es en la quinta colocación van avanzando ya al último cuarto de milla Blonda sigue comandando el grupo con cuerpo claro en la segunda colocación se está avanzando la llevo a Princesa del Mar en la parte inferior va quedando Palo de Rosa y afuera viene en bomba Vanessa Patricia ya están en los derechos Blonda pisó la tierra de los campeones con cuerpo y medio Vanessa Patricia le aparece en la parte de afuera en la parte interior sigue luchando Princesa del Mar está en la recta Blonda se defiende en la segunda colocación está apareciendo ahora el ejemplar Gran Primavera y afuera está Vanessa Patricia Blonda tiene el comando Gran Primavera buscando y afuera Vanessa Patricia el comando lo mantiene Blonda llegando Blonda se ganó el evento segundo cerrado parece 5 Vanessa Patricia en la parte de adentro va llegando la yegua número 6 Gran Primavera entre ejemplares Princesa del Mar Mastra va llegando la yegua número 1 Madame Zeta en la última colocación Palo de Rosa Palo de Rosa Voy a den la cortesía Antena y en la corte que se retracta duro des 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 des